MÁS EVENTOS Aquí estamos en el Parque de las Ruedas, en el municipio de Chinchina se cumplen las mangas de clasificación en la octava válida nacional. El monólogo de Mariana a continuación. Correcto, señoras y señores. El partidor, esto es como la iguana cayendo y corriendo. Empieza aquí a saltar los primeros morros, Mariana Pajón, número 100. Ahí viene la campeona del mundo, ganando, negociando la primera curva. Y viene a la curva del diablo ahora. 380 metros tienen recorrido, son cuatro rectas, dos rectas largas, tres penaltes y dos rectas cortas. Mariana Pajón que vuela la campeona olímpica y la tiene sobre la meseta. Entra sobre contra curva ahora, buscando la penúltima curva. La tienen en pantalla la campeona olímpica, mira por encima del hombro. Ahí está, tomando los últimos morros para entrar al sexteto. Es un auténtico cerrucho y al fondo tiene la meta. Ahí está la campeona olímpica Mariana Pajón, con precaución, con tranquilidad y listo. Vamos a la prueba que sigue, Lucho. No tiene problema Mariana Pajón, señoras y señores. Ahora sí están los de varones, 17 y 18, categoría junior. Estando ya sobre la curva del diablo que la han dejado, viene saliendo primero Jaramillo. Se mantiene allí ubicado Kevin Osorio, el de Rizaralda, jugando aquí el vecino del departamento de Caldas para la primera posición. Y nos preparamos ahora para la categoría 19 y más élites varones en pantalla. Esta es la élite, aquí están los mejores del país. Hay algunos que están ausentes, compitiendo en los Estados Unidos y otros preparando juegos nacionales. Se fueron dos 16 al frente, Alejandro Gutiérrez. Dos rectas largas, dos rectas cortas, así se define la pista. Una curva muy cerrada, el peralte más estrecho, decíamos con Mariana, que pueda tener el biciclose en el mundo. La famosa curva del diablo está acá en el municipio de Río Sucio, de Chinchina. Entra el cerrucho de los seis morros, termina sin problema, señal de portes en la jugada. Se vino la otra competencia, es la que sigue, la otra manga de la categoría élite. Aquí están los otros seis mejores del país. Afanador Díaz López, Henao Jiménez, Samarillo y Calixto. En pantalla aparece primero Andrés López para la primera posición, dorsal número 26. Negociando los camellones, atrás quedó la curva del diablo. Entran ahora sobre la penúltima curva, viene a buscar los morros. Seis morros en competencia perfectamente y termina. Para los que llegan a la sintonía a esta hora son dos mangas de clasificación para cada grupo. Se corren las dos mangas, se miran los puntos y los que acumulen menor puntaje son los que pasan ya con el sistema olímpico a la fase final, a la ronda final, que es una sola competencia y que usted vivirá más adelante a través de señal. Este es la categoría, los 15 y más. Prueba número 10. Ahora sí vendrán las semifinales a continuación, semifinales para las categorías que tienen semifinal y luego tendremos las finales de las categorías y así de todas para tener los campeones de la octava válida nacional en el municipio de Chinchina. Listo, de una vez gana la línea, empieza a pedalear, hace el sostenido perfecto Mariana Pajón, ahí viene la campeona olímpica, vuela su máquina, caída ahí en la parte posterior, vuelve otra vez a sacar ventaja importante y viene Mariana, mire cuántas máquinas ha sacado, vuela en su máquina de acero Mariana. Hasta el diablo salió de la curva para mirar a Mariana. Ahí la tienen ustedes el público que aplaude a la campeona olímpica, con qué propiedad Mariana Pajón viene negociando los morros, entra sobre la penúltima curva. La bicicleta rosada, el vestido hoy, traje azul y blanco para Mariana. Negocio a la última curva que viene Mariana, va a entrar con mucha tranquilidad sobre el sexto play, termina Mariana, gana su segunda serie, la campeona olímpica Mariana Pajón. Ahora nos vamos con los varones, está en la manga 47. Correcto, ahí está saliendo ahora, primero Paula Arias, dejando la curva del diario, Alejandro Gutiérrez que se mete allí, es de dorsal número 4, intentando ganar la posición de carrera, viene metiéndose sobre el sector derecho, acomodadito ya, para la parte superior. Entra ahora sobre la penúltima curva, aquí viene Kevin, entra a jugar las últimas, el morro, sexto play, termina Osorio. Ya van a venir las finales, estamos cerrando las mangas de clasificación y semifinales, categoría élite, varones y en el partidor, Cundinamarca con Diego Afanador. El de Rizaralda vino por la punta y dejó atrás al bogotano. Ahí lo tienen, Andrés Felipe López para la primera posición, es Rizaralda primero, segundo Bogotá, Rizaralda que viene ganando, viene haciéndolo primero Andrés López, acomodadito sin problema, entra en sextuple, negociando y listo. La belleza de la mujer colombiana, plasmada también aquí, disfrutando de esta fiesta de los chiquitillos. Se fue la primera final, Lucho. Bueno señoras y señores, arrenda la primera final para intentar llegar a negociar los últimos morros aquí, dejando la meseta sobre la parte central de esta pista de 380 metros. Fernando López, el que viene a ganar la medalla de oro, no hay nada que hacer, entra ya sobre sextuple y termina. Medalla de oro para Fernando López. Viene Quindío y viene Bogotá por el título. Quindío Bogotá, entra ahora sobre el sextuple, viene a buscar la línea de carrera, Vélez, Vélez, Juan Miguel Vélez del Quindío. Muy bien señoras y señores, Bogotá, Bogotá, Antioquia. Este duelo que estamos viendo aquí, está saliendo Suárez, salva ahora. El que ataca se mantiene el antioqueño para la primera posición. Bogotá hace el segundo, el tercero y el cuarto. Primero Antioquia, viene saliendo, qué duelo, el final Antioquia, creo que alcanza a meter el golpe de riñón. Son los que van a salir. Listo, cayó el partidor, cayendo y corriendo. Está Guerrero, está Pacheco, está Lozano, Barragán, Fonseca y Restrepo. Acomodándose allí, el chico de Nariño, viene Lozano también, tomando la partida. Entrando sobre la mar de central, por poco va dejando la curva, venía buscando en el redón. Antioca que viene con Restrepo, se levanta, hace el doble salto y cruza Restrepo de Antioquia. Y nos vamos a la manga 225, la junior para las damas. 15, 18, 19 y más. Atención, está saliendo Mariana Pajón. Está sacando una luz importante de ventaja, mire cómo vuela la campeona olímpica. Entra sobre el seis, duple, uno, dos, tres, cuatro, cinco, listo, seis, oro. Para Mariana Pajón. El cuarto de Antioquia, tiene cuatro Antioquia, cuatro el Cauca y cuatro Risaralda. Está empatado el campeonato nacional, la válida nacional acá en el municipio de Chinchina. Buenísimas estas finales, buenísimas aquí desde Chinchina y señal de portes en la jugada. Y nos quedan dos finales, Lucho. Viene saliendo ahora, es Osorio, Kevin Osorio para la primera posición. El número cuatro de Risaralda, viene sobre la parte central de la pista ahora, mire cómo domina la máquina en un sostenido perfecto. Entra sobre la última curva, entra sobre el sexteto ya, negocia los morros, viene a terminar, listo. Esta es la última finalísima, 19 y más élite varones. Aquí están los bogotanos imperando este número 11, mire usted. Bogotá que viene a las ocho, se levanta, vuela la máquina. Y de atrás se está atacando también Miguel Ángel Calixto. Calixto viene saliendo, sin embargo, está ganando la línea de carrera José Luis Díaz. Los tres bogotanos, viene cerrando la prueba Díaz. José Luis que viene sobre los últimos metros, termina Díaz. No va a estar bueno el tema en Juegos Nacionales. Aquí gana Bogotá, Bogotá, Bogotá. Se queda Risaralda con cinco títulos, el Cauca con cuatro, Antioquia con cuatro y Bogotá con cuatro. Gran riña, gran duelo a nivel departamental por este campeonato acá en el municipio de Chinchina.